En este canal siempre hemos estado a favor de la representación, y eso no solamente abarca expresión de género, sino también etnias y raíces. Además, no me van a dejar mentir, se siente bien bonito cuando ves un pedacito de tu país representado en la televisión y en el cine. Así que en este video vamos a hacer un listado de algunos personajes latinos que han aparecido en la animación. ¡Y discútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreyli! Empecemos con la estría de la aclamada película animada de Spider-Man, Miles Morales. Él es un chico neoyorquino normal, que vive día a día yendo a la escuela y aprovechando su juventud para experimentar su vida social. En su película, él toma el rol de Spider-Man después de que consigue sus poderes arácnidos de una araña radioactiva, y poco después presencia los últimos momentos de Peter Parker, el Spider-Man original. Miles es un caso interesante de representación, ya que él tiene raíces tanto afroamericanas por parte de su padre, como puertorriqueñas por parte de su madre. Sin embargo, esto no hace que sus orígenes latinos sean menos, pues es una parte importante del personaje y hasta lo vemos hablar español en la película. ¡No te olvides de dónde vienes! ¡Seguro que sí! El mensaje en general de Spider-Man también va bien con esta diversidad, pues en la película vemos explorar esta idea de que para ser un superhéroe, solo falta que te muerda una arañita. Nah, es broma. Lo que sí, es que para ser un héroe, no importa tu origen o cuánto poder tienes, sino que estés dispuesto a ayudar a los demás y hacer lo correcto. Es un mensaje que no solo llena de esperanzas a miles de personas, sino que demuestra cómo la comunidad latina tiene lo necesario dentro de ella para ser grande. Cualquiera puede usar la máscara. ¡Tú puedes usar la máscara! En la película de Big Hero 6 se nos muestra un escenario bastante peculiar, en el que los Estados Unidos se unieron con Japón para crear a San Fransokyo. Aquí vemos a varios personajes de ambas nacionalidades, pero también nos encontramos a Honey Lemon, una chica de raíces latinas y una de las amigas de Hiro, el protagonista de la película. Puede que no lo parezca mucho por sus ojos verdes y su blancura de tortilla de harina, pero oye, los latinos también podemos estar blanquitos a veces. En la película vemos que es una chica intrépida a la que le encanta la ciencia y la química, pero también la moda y verse bien. En Big Hero 6 se vuelve una fuerte aliada de Hiro que a su lado y con la ayuda de la tecnología, se convierte en una super heroína que protege a San Fransokyo del villano de la película y otras amenazas. Curiosamente, Honey Lemon antes no era latina. El personaje y la película en sí están basados en los cómics de Marvel con el mismo nombre, en el que su nombre real era Aiko Miyazaki, era japonesa y era más algo como una chica mágica. Audrey es uno de los personajes que acompaña a Milo Tach, el protagonista de la peli, en su viaje por descubrir el reino perdido de Atlantis y en el proceso de hacerse de un montonal de lana. A pesar de tener tan solo 18 años, ella es la mecánica del grupo, encargándose de mantener en buen estado la maquinaria y arreglar la que se había descompuesto. Ella empieza con el pie izquierdo su relación con Milo, pero conforme avanza la historia, los dos se hacen buenos amigos y Audrey se une a él cuando quiere salvar Atlantis. Audrey viene de un pasado puertorriqueño, ya que sus padres eran de ese lugar y emigraron a los Estados Unidos antes de que Audrey naciera. En la película no vemos mucho de la vida personal de la chica, pero en el CD extra de esta hay información al respecto. Resulta que su papá, Manuel Ramírez, era un maestro mecánico, que si bien quería tener hijos, se quedó sorprendido y satisfecho al descubrir que Audrey heredó su habilidad con la maquinaria. En este CD también descubrimos un poco sobre de dónde salió el concepto para este personaje. Durante el desarrollo de la película, se quería que Milo tuviera una amiga más o menos de su edad que además fuera mecánica, a pesar de que en el punto en la historia en la que pasa el filme, prácticamente no habían mujeres mecánicas. Todd Murphy, escritor de la película, tomó esto y se inspiró en las mujeres latinas con carácter fuerte que viven en el Bronx, lugar neoyorquino conocido por su diversidad cultural, de la cual alrededor del 50% de ella es hispánica. Tomando lugar en el mismo universo que Princesita Sofía, esta caricatura se centra alrededor de Elena, la primera princesa Disney hispánica. Ella es una cincuentona que al tomar el poder en su reino, se esfuerza por liderar a su gente de una manera buena y justa. Ah, es broma, es broma, no es mamá Coco. En realidad se ve así, curiosamente, canónicamente sí tiene como unos 50 años más o menos, ya que estuvo atrapada un buen rato en el amuleto de Avalor, aunque mantuvo su conciencia y apariencia de 16 años. Durante la serie, vemos a la princesa aprender cada vez más y más cómo llegar a ser reina, pues descubre que tanta responsabilidad es algo difícil de llevar. Ella siempre se esfuerza por velar por el bienestar de la gente que está debajo de ella y llevar a su reino a la prosperidad y paz. No está claro de qué parte de Latinoamérica es Elena, pero tenerla como una princesa hispana en Disney ya es algo bueno. Y no solo eso, sino que también tiene su propio espectáculo en los parques de Disney. La serie de Fútbol Callejeros sigue a un grupo de chicos a los que les gusta jugar el popular deporte de pelota en la calle, en donde no hay reglas y cosas como rebotar la pelota de una pared son válidas. El equipo está compuesto por Tag, capitán del equipo, Gabriel, los gemelos Tech y No, y la portera, Eloise Riffler. Juntos forman a los azules del Puerto Mari y se enfrentan a varios equipos de otros países en la Copa Mundial de Fútbol Callejero para probar quién es el mejor. Uno de estos equipos son los Meninos de Brasil, un grupo de cinco chicos provenientes de ese país que sirven como uno de los rivales principales de la primera temporada. En total, se enfrentan a ellos tres veces durante el campeonato, en la que la primera vez ganan los azules, la segunda ganan los meninos, y en la tercera se enfrentan para la final. Al término de la primera temporada, claro que ganan los azules, son los protas, pero nadie puede negar que los meninos les dieron una buena batalla. Hay pocos personajes de nuestra infancia que recordamos tanto como adora a la exploradora. Un personaje muy famoso que hasta la actualidad sigue siendo reconocida por muchos. Dora es una niña de siete años que viaja junto a su mejor amigo, Botas, un mono de cinco años, con el que encuentra a otras personas que ayudar y salvar del escurridizo zorro. Aquí en Latinoamérica conocimos a Dora más como un programa en el que podíamos aprender algunas palabras en inglés. Soy Dora. Bienvenidos a mi casa. ¡Ven! Pero originalmente, Dora enseña español. Esto es porque durante el desarrollo de la idea, se tenía pensado que el show fuera educativo e interactivo para los niños, pero al realizar investigaciones, concluyeron que les faltaba algo más. Para ello, decidieron hacer una parte central del show en español, y en eso el concepto de Dora cambió de Nina, una chica europea y blanca, a la pequeña y adorable latina que hoy conocemos. Igual, en esas etapas del show se pensaba que Dora viniera de Puerto Rico, aunque más tarde esto cambió a que simplemente fuera latinoamericana y que representara a todas las naciones hispanas del continente. El show, de igual forma, quedó perfecto para la adaptación al español y que en vez fuera inglés lo que se enseñaba. Y de ahí, el resto ya es historia. Hoy en día se sigue transmitiendo repeticiones de la serie, y a veces hasta hacen cosas un poco... extrañas. Pero bueno, olvidemos que eso existe y sigamos. Cuando estás viendo el piloto de Hasbin Hotel, puede que todo sea risas y demonios por un rato, hasta que más o menos a dos tercios del capítulo, puede que escuches algo... familiar. ¡Cabrón, hijo de perra! Ese demonio que acaba de decir palabrotas en nuestro idioma es Bagata, mejor conocida como Baggy, una de los personajes principales de la serie y la novia de su protagonista, Charlie. Baggy se encarga de mantener el hotel, aunque eso generalmente significa estar correteando a Charlie y en ello arreglar los problemas que su actitud inocente le causan. Baggy resulta que es de origen del Salvador, como lo confirmó la creadora de la serie, Bipsy Pop, a través de Twitter. Su origen también es referenciado antes en el piloto cuando Angel Dust, otro personaje de la serie, le dice... Estereotipando su origen latino como si fuera mexicana. Bipsy Pop hizo a Baggy de esta nacionalidad por el mismo hecho de que ella misma tiene raíces del Salvador, en otro tweet explicó como Baggy y Charlie son más o menos dos lados suyos, con Baggy siendo su lado de latina fuerte e independiente. Maya y Miguel son dos hermanos gemelos que en su serie siempre están yendo de un lado a otro ayudando a quienes los rodean. Por un lado, Maya se mete en los asuntos de los demás e idea planes para solucionar los problemas de otros, mientras que Miguel la ayuda aunque sea regañadientes. A pesar de todo, los planes de Maya suelen funcionar de una manera u otra, ya que su corazón siempre está empeñado en ayudar a los demás, y Miguel llega a reconocer el lado bueno de su hermana. Los dos hermanos son de origen latino, ya que su padre Santiago Santos es de Puerto Rico y su madre Rosa Santos es mexicana. A pesar de ello, ellos no son los únicos personajes con raíces diversas, pues en el show vemos a otros personajes como Theo McEwin que es afroamericano, Maggie Lee que tiene raíces chinas, o Chrissy Loom que tiene orígenes dominicanos. Probablemente conozcan a José Carioca por su rol en Los Tres Caballeros, pero en realidad este personaje surgió unos dos años antes, en 1943, en la película de Saludos Amigos. Esta fue una película peculiar para Disney, pues gracias a la Segunda Guerra Mundial, no tenían los recursos ni el personal para hacer una película de tiempo completo, como en años anteriores. Por lo que Saludos Amigos duró tan solo 42 minutos, lo más corto que ha durado una película de este estudio. Similar a Los Tres Caballeros, esta animación fue un esfuerzo de cautivar al público latinoamericano y ponerlo del lado de Estados Unidos, principalmente América del Sur. En el último segmento de la película, somos introducidos a José Carioca, un lorito brasileño muy relajado e inteligente, que le enseña el pato Donald sobre su país, y se termina siendo un gran amigo suyo. José está basado en varios estereotipos brasileños, como su apellido, Carioca, que es como se les denomina a aquellos que nacen en Río de Janeiro, o su apariencia de malandro, un tipo Casanova chico malo del país. A José lo hemos visto aparecer en varios lugares desde entonces, como en Los Tres Caballeros, o en varias caricaturas de Mickey Mouse. De igual forma, el personaje tomó un rol más importante en la caricatura de La Leyenda de los Tres Caballeros, en el que es uno de los protagonistas. O más recientemente, apareció en un capítulo de la segunda temporada de DuckTales, junto a Panchito Pistolas, en donde Los Tres Caballeros era la banda que estos dos personajes crearon con Donald mientras estudiaban. Finalmente, llegamos a nuestra aprendiz de bruja favorita, Luz Noceda, la protagonista de su show. En él, Luz es una simple chica humana obsesionada con la fantasía, a tal grado de que su mamá la manda a un campamento regulatorio que le ponga los pies en la tierra. Sin embargo, en el camino, la chica se encuentra con un portal mágico que la lleva a otra dimensión, en la que la magia sí existe, que es el origen de todas las leyendas de demonios, brujas y... y las jirafas. Luz es una chica animada y muy optimista, que una vez encuentra su lugar en las Islas Sirvientes, pronto se adapta y pone todo su esfuerzo en cumplir su sueño. Sus raíces dominicanas las podemos ver no solo en su diseño, sino que durante el show, la vemos decir unas cuantas frases en español. Y conocemos a su mamá, Camilia, cuyo origen en el país latinoamericano es más aparente. Dana Terras, creadora del show, contó en una entrevista con Gizmondos sobre cómo llegó a hacer a su protagonista tener raíces en la República Dominicana. Resulta que durante el desarrollo de The Old House, Dana discutió y sacó varias ideas a la verdad del show con su compañera de cuarto, Luz. Como se podrán imaginar, eventualmente la creadora le preguntó a su amiga si podría nombrar a su protagonista en honor a ella. Luz le dijo que sí, pero bajo una condición. Luz, o sea, la del show, tenía que ser dominicana. A Dana le encantó la idea y se volvió una parte muy importante del personaje. Luz, la amiga de la creadora, se unió al crew de The Old House para ayudar con la historia del show, además de que está como consultora. Adicionalmente, el rol de la protagonista fue dada a Sarah Nicole Robles, una actriz con raíces dominicanas también, la cual estuvo muy emocionada de tomar el rol. Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video de esta ocasión. Aquí abajo en los comentarios, díganos qué otro personaje latino les hubiera gustado ver en este video y si le va bien, pues chance y hacemos alguna segunda parte. Nada más que déjenos acá abajo personajes latinos que no sean mexicanos porque ya estamos haciendo una serie de videos con personajes exclusivamente mexicanos. Y hablando de eso, aquí en la cara de Alfredo precisamente les vamos a dejar nuestro video de top personajes mexicanos en la animación. Y si quieren ver representación de otro tipo, aquí en la cara de Eli va a estar apareciendo nuestra lista de reproducción con todos nuestros tops de personajes LGBT en series infantiles. Muchísimas gracias por ver el video hasta acá chicos. Y para demostrarnoslo, dejen aquí en los comentarios, sáquenme de Latinoamérica. Recuerden que los queremos mucho. Adiós.